Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo. De acuerdo a las autoridades, el 50% de la población en Santiago se encuentra inoculada y esperan cumplir con la meta, con un operativo iniciado esta mañana. Con el equipo que usted hoy trae a Santiago, Santiago se va a convertir en la primera provincia del país y del Caribe en lograr el 70 o el 80% de inmunidad de rebaño. El ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión dijo que el objetivo de la movilización social contra el COVID es apoyar los esfuerzos hechos por las autoridades de la provincia. Este país tiene hoy lo que muchos países de la región no tienen, las movilizaciones que está habiendo en Centroamérica y que está habiendo en otros lugares solicitando vacunas. Hoy la movilización la hacemos nosotros, pidiéndole a la gente que participe. El director provincial de Salud Pública, Virgilio Gutiérrez, insta a la población a completar el proceso de inoculación para volver a la normalidad. Hemos aplicado 544.170 dosis de primera dosis y de segunda 280.765. Como ustedes ven, nosotros hemos sobrepasado la meta trazada por el centro neurálico que dirige la vacunación a nivel nacional. La jornada incluye 45 vehículos, unas 260 personas que apoyarán en la logística, transporte y movilización durante 10 días de intervención. Los parientes de la víctima Mero Linsuero Pichardo responsabilizan a su pareja sentimental del crimen, de quien desconocen su paradero. Se huiló de mí escribiéndome, haciéndose pasar por ella, para que yo me estuviera tranquila y lo dejara ahí y todo el mundo vio como iba tranquila. Yo la dejé mojando las flores cuando me fui al trabajo, y ni bien llegué al trabajo que ya yo no tenía fuerza. Era ella que se moría y yo me moría con ella también. Ella no le hizo nada. En medio de llantos identifican al presunto matador como Rodney Cabrera, de 23 años. Porque si no se entrega y yo no lo encuentro, no va a ser, la vamos a pasar ahí fea. Mientras autoridades activan la ubicación de Cabrera para que responda por el hecho. Le hacemos un llamado a que se entregue para que se ponga a disposición de la justicia. De acuerdo con residentes en la zona de Villa González, esta era la segunda relación que el adolescente había tenido. Culpable de violar las disposiciones consagradas en el artículo 331 del Código Penal Dominicano. Los jueces del primer tribunal colegiado en Santiago Sergio Furcal, Claribel Mateo y Juan Carlos Colón, hallaron elementos de pruebas para condenar al payaso Kanki, además de 12 años de prisión, al pago de 100 mil pesos de multas y una indemnización de dos millones a las víctimas. En perjuicio de la señora Chibeli Marinette Moya Martínez, en consecuencia no condena cumplir la pena de 12 años de reclusión mayor y al pago de una multa de 100 mil pesos. Segundo, condena al ciudadano Kelvin Francisco Nuño Morel al pago de las cosas procesales. Tercero, declara en cuanto a la forma buena y válida la creya en constitución en actos civil. El Ministerio Público, tras la gravedad del hecho, solicitaba una condena contra Kelvin Francisco Morel, Kanki, de 20 años. No es solamente por nuestros representados, sino para aquellas otras personas víctimas, que es una condena ejemplar. Diríamos que no está fundamental en derecho. Nosotros habíamos pedido una inconstitucionalidad de una ampliación de la acusación que se basó en una simple declaración de la testigo víctima. Y en el día de la audiencia, ella se destapó, Chibeli, diciendo que ella tuvo sexo con nuestro patrocinado. Los abogados del animador infantil comunicaron que la sentencia en primera instancia será apelada y llevarán el caso hasta el Tribunal Constitucional de ser necesario, dadas las violaciones que alegan se produjeron durante el proceso judicial. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.